hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar mirando qué está haciendo bitcoin como veis está en 19.367 estamos bajando pero el mercado en general está positivo fijaros las bolsas por ejemplo el dax alemán con subidas cerrando en la vela más alta respecto a las velas de la semana pasada fijaros el cierre más alto de todas estas últimas velas acercándose a la línea de tendencia bajista con posibilidad de romper esa línea de tendencia bajista en las próximas semanas con posibilidad además de hacer una figura más grande de vuelta aparte de este doble suelo que ya tiene hecho este doble suelo formaría parte de una cabeza posible de un hombro cabeza hombro invertido es decir esto sería el hombro esto la cabeza y después nos vendría el otro hombro apoyándose en la línea de tendencia cuando la rompa no si veis se podría dibujar vamos a ver si nos acercamos un poquito se podría dibujar así este sería el hombro esto la cabeza rompiendo la línea de tendencia bajista volviéndonos a apoyar en la línea haríamos el hombro derecho y daría la vuelta a la tendencia totalmente esto puede tardar bastante tiempo de semanas en formarse esa figura y después meses en subir hacia donde tiene el objetivo este hombro cabeza muy invertido que se está empezando a formar todavía ni siquiera ha hecho la cabeza o sea que estamos todavía muy pronto pero es posible que sea esa figura la que esté empezando a dibujar ya veremos a ver en el caso del dow jones ya tiene rota esta línea de tendencia bajista del corto plazo claramente una ruptura muy fuerte además como ya veis la vela del viernes fue brutal y la de hoy da continuidad a ese movimiento y nos pone rápidamente en camino hacia los 32 mil 430 que parecían lejos pero que cada vez están más cerca el sp500 que se ha quedado un poquito más rezagado se ha quedado justo hoy en la resistencia en los 3.804 y rompiendo esa resistencia también nos haría un doble suelo correspondiente y posiblemente atacaría la línea de tendencia bajista en las próximas jornadas en este contexto ya digo que bitcoin está un poquito atrasado porque debería estar ya por encima de 20.284 sin embargo nos hemos quedado ahí atascados en esa zona de los 19.419.500 es la primera resistencia pero lo importante no es esa resistencia lo importante es superar los 20.284 porque es lo que nos haría un doble suelo también en el caso de bitcoin si las bolsas he dicho que pueden tardar meses en empezar a subir bien y en llegar a los objetivos que las figuras de suelo que hemos visto nos están marcando bitcoin le va a ocurrir exactamente lo mismo y hasta que no supere los 24.500 claramente no veremos un movimiento alcista continuado y salirnos de la zona de acumulación todo lo que pase desde aquí hasta que superemos los 24.400 seguirá siendo zona de acumulación aunque estemos acumulando en niveles superiores a los que estamos estas últimas semanas es decir iremos dando saltos iremos subiendo escalones en la acumulación estas semanas hemos estado acumulando en esta zona de los 19.000 20.000 en las próximas semanas quizás para un salto y empezamos a acumular entre la zona de 21.000 22.000 y dentro de unas semanas volver a pegar otro salto y acumularemos en una zona superior y así hasta que se termine la fase de acumulación bien ahora vamos a comentar una noticia pero antes de comentar esa noticia os quiero comentar también que una de las que sacamos la semana pasada no era cierta se desmintió por parte de por parte de axa la noticia que comentamos de axa que se podía pagar con bitcoin las pólizas de seguro en españa era falsa nosotros la leímos en una página de noticias en las que solemos sacar noticias de criptomonedas pero se ve que esa no era auténtica y la propia axa se encargó de desmentirlo con su cuenta oficial de twitter así que bueno que sepáis que no era auténtica esa noticia en este caso es una entrevista así que no tenemos dudas de que de que es una noticia auténtica y nos habla de katie good que ya sabéis que es la directora de arc invest y nos dice en una entrevista reciente ha declarado que compró 100.000 dólares en bitcoin cuando cotizaba a 250 y lo ha mantenido hasta ahora es decir ha holdeado no ha vendido ni cuando estaba en 69.000 ni cuando estuvo en mil ni cuando estuvo en 5.000 en ningún momento ha vendido lo ha holdeado y ahora mismo esa compra que hizo de 100.000 dólares cuando estaba 250 vale 7,68 millones de dólares a los precios actuales pero lo importante de esta noticia no es que ha ganado 7 millones y pico que está muy bien y que a todos nos hubiera gustado ganar evidentemente si hubiésemos entrado con esa cantidad en esa época yo entré con muchísimo menos dinero en esa época y claro evidentemente no tengo tantas ganancias pero lo sigo holdeando eso sí que en eso sí que hemos actuado de la misma manera pero las dos razones por las que katie wood invirtió en bitcoin en esa época y porque lo ha mantenido holdeando hasta ahora son la primera que bitcoin es lo lo mejor que ha habido en el dinero desde que terminó el patrón oro esto se lo dijo además porque ella le pidió a su a un profesor suyo a un economista de la universidad un profesor suyo de la universidad que analizase bitcoin en aquel momento y que le diese su opinión y este profesor le dijo que no había que está había estado buscando algo como eso como bitcoin desde que terminó el patrón oro o sea en aquel momento ya se dio cuenta de lo del enorme potencial que tenía bitcoin como dinero duro vale diciéndole eso no y luego otra cosa que le dijo cuando le preguntó hasta cuándo hasta qué precio creía que podía llegar le dijo que le respondió con una respuesta el profesor de la universidad le dijo cuánto de grande es la base monetaria de eeuu así que él pensaba que podría llegar a valer tanto como la base monetaria de eeuu que eso es enorme vale por esas dos razones invirtió katie wood en aquella época y lo ha mantenido hasta ahora y lo sigue manteniendo y por esas razones sigue pensando katie wood que en el futuro llegará a cotizar a 500 mil o un millón porque tiene en la cabeza que puede llegar a valer la base monetaria de la economía americana vale eso es lo que os quería comentar de esta noticia es lo importante de esta noticia no pero quedaros con una cosa no ha habido desde que terminó el patrón oro ningún dinero tan duro o con tan buenas cualidades como bitcoin cuando terminó el patrón oro se acabó el dinero auténtico vale empezó el dinero papel que solamente vale porque alguien nos dice que vale pero no hay nada detrás es humo se basa en la confianza pues bitcoin no se basa en ninguna confianza se basa en cálculos matemáticos precisos y en una cantidad limitada de monedas y en la posibilidad de transmitir ese valor con total seguridad por la red bitcoin eso no ha existido desde el patrón oro y eso es lo la gran importancia que tiene bitcoin que no se dan cuenta la mayoría de los que participan incluso en el mercado simplemente lo utilizan para especular cuando en realidad es como que están jugando con algo más valioso de lo que ellos creen que es es como si dos niños estuviesen jugando con un objeto muy valioso sin conocer lo valioso que es ese objeto eso es lo que están haciendo la mayoría de los que están en el mercado especulando con bitcoin vale bien vamos con trading view como veis bueno bitcoin todavía está por debajo de las resistencias vamos a ver si las vamos superando y nos va se va animando el mercado seguramente cuando supere esos 19.555 tendremos una vela bastante interesante que nos llevará hacia la línea de tendencia bajista y si supera la línea de tendencia bajista la subida que puede pegar puede ser muy muy interesante vamos con las altcoin un repaso rápido no quiero entrar en todas las altcoin han ido a peor en el día de hoy one inch ha caído un 0.95% y sigue estando en el soporte aunque puede rebotar hasta 3.100 a ave cae un 3% después de una subida muy fuerte ayer creo que puede corregir algo más porque lleva mucha subida en pocas jornadas puede caer a la zona de 4.070 cardano rebota pero muy ligeramente muy poco para todo lo que ha caído así que sigue estando floja algoran sube un 0.50% hasta que no rompa 1.643 no habrá subidas fuertes todavía podría andar tonteando en esta zona unos cuantos días más air swap perdiendo la línea de tendencia puede ir hacia 603 o incluso 540 ojo atom que redibujado las líneas he puesto la línea de soporte en esa línea de tendencia que tengo dibujada está un poquito por debajo de los precios actuales pero no creo que caiga por debajo del mínimo del día 13 y si superase la línea bajista que dibujado empezaría a subir de nuevo a vax caída fuerte hoy de 2 36 por ciento tras unos días interesantes que le han sacado de esa línea de tendencia bajista y que le ponen en camino de los 8.600 aunque hoy ha tenido esa corrección van repitiendo todavía no se le ve fuerte han ido a peor a lo largo del día bnb subiendo un 0 15 por ciento muy poco pero por lo menos en positivo en una jornada en la que la mayoría de altcoins están un poco a la baja bnb bueno ya lo hemos comentado un montón de veces es el exchange ganador ahora mismo en el mercado y con respecto a bitcoin el comportamiento de los últimos meses ha sido muy positivo así que seguimos muy positivos también con bnb de cara al futuro dot no perdón que me colaba alguna chr 0,70 por ciento de retroceso sigue estando en una buena zona en teoría no es consejo de inversiones cada uno que haga lo que quiera ya sabéis la filosofía del canal normalmente casi la mayoría de lo que tengáis invertido de lo que decidáis invertir en criptomonedas debería estar en lo más seguro que es bitcoin de la parte que me invertís en criptomonedas recuerdo no el total de vuestro de vuestros ahorros chr chile chz muy buen comportamiento un 5,69 por ciento de su vida desde que rompió la línea bajista ha vuelto a tener fuerza había venido subiendo las los meses anteriores después vino esta última tendencia bajista que hemos tenido este movimiento descendente y a partir de esta ruptura del día 22 pues hemos visto cómo se está empezando a comportar bien y la vela de hoy va en esa dirección no puede subir hasta 1100 como dijimos cuando estaba por esta parte de los 870 875 compound cayendo un 157 por ciento hacia la zona de 2434 mal de momento dot también continúa bastante mal aunque ahora está subiendo un 0 33 por ciento pero fijaros que las últimas jornadas ha estado bastante negativo no levanta cabeza el ron un 2,86 por ciento de su vida más o menos se mantiene bien pero la resistencia de 2.973 es muy fuerte y con el mercado así pues le cuesta avanzar si el mercado estuviese un poco mejor pues seguramente le iría bastante mejor a el ron ethereum prácticamente repitiendo bajo un 0 19 por ciento justo en la resistencia no sabemos si la va a pasar y va a buscar el siguiente nivel de resistencia o va a volver a caer a los niveles que ha estado las semanas anteriores y otra también mal de momento no es capaz de arrancar aunque tiene bastante buena pinta técnica creo que una vela envolvente en los próximos días superando el mil trescientos diez y nos podemos encaminar en las próximas semanas hacia la zona de mil cuatrocientos veintisiete cava muy bien un tres veintinueve por ciento arriba ha llegado a la resistencia que decíamos estos días atrás que era la zona de setecientos noventa desde que estaba por esta zona de abajo y bueno ahí se ha encontrado con la resistencia ha subido un poquito más de ese precio pero ya veis como ahora está por debajo km de 0 78 por ciento más o menos se mantiene bien pero no termina de arrancar ksm un 1 12 por ciento abajo continúa también bastante mal las últimas jornadas ya veis que llevamos como diez días o más en negativo 11 días creo seguidos y ya venía de caída también anteriormente y el hecho de que también esté floja no ayuda a ksm desde luego link baja un 0 72 por ciento no creo que vuelva a caer a tres mil cuatrocientos veintitrés en este caso más bien creo que va a rebotar hacia la parte de tres mil setecientos cincuenta matic un 0 63 por ciento de subida parece que está rompiendo la parte alta de ese movimiento lateral en el que llevaba meses así que es posible que reanude los movimientos alcistas nier no termina de arrancar aunque el gráfico también tiene buena pinta como el de iota muy parecido intentando salir de ahí todavía no hace una vela envolvente y lo que necesita es eso una vela envolvente un día un poco más positivo en general que le dé un pequeño impulso para arrancar e ir hacia la zona de los diecisiete mil nexo bien ha roto esa cuña se mantiene por encima de ella y está muy cerquita de la siguiente resistencia que son una zona de los cinco mil cien nuevo en comportamiento estos últimos días de nexo kutu un 157 por ciento abajo mientras se mantenga por debajo de mil cuatrocientos 12 no hay nada que hacer en cuanto supera ese nivel sí que puede haber potencial run no termina tampoco de darle la vuelta a la situación tendencia bajista en las últimas semanas no termina de romper esa línea de tendencia bajista y estamos esperando a que eso se produzca para tener algún avance significativo sand un 2 29 por ciento abajo otra vez prácticamente en los mínimos desde esa zona también debería empezar a recuperar sol pierde gran parte de lo que ganó ayer casi todo y bueno la vela de ayer fue positiva no creo que lo de hoy no creo que lo de hoy le vaya a llevar otra vez a los mínimos creo que bueno es una corrección porque el mercado no está muy bien es decir el escape de ayer puede que haya sido muy temprano y por eso se ha ido otra vez hacia abajo pero yo creo que al final acabará rebotando por lo menos a 15 mil 800 luego ya veremos a ver también si puede llegar más arriba pero 15 mil 800 yo creo que sí uniswap un 1.24 por ciento abajo sigue estando en zona de soporte tampoco reacciona porque el mercado no acompaña pero seguramente es de las que subirá bien en cuanto el mercado esté un poquito mejor guabi mal y parece que todavía puede bajar algo más está justo en ese soporte de 558 creo que si pierde esa zona podría caer incluso a 370 o 390 se sube un 0 52 por ciento poca cosa pero bueno a ver si reacciona porque lleva mucho tiempo en esa parte baja también estelar 0 17 por ciento de subida hasta que no pierda el soporte ripple pues más o menos se mantendrá y en cuanto pierda el soporte ripple se irá a los 545 monero intentando también volver a avanzar lleva muchas semanas en esta zona estancado pero yo creo que cada vez está más cercana un una subida que le llegue hacia los máximos anteriores y una ruptura 1,5 por ciento de caída de ripple que se acerca al soporte si pierde esos 2309 es cuando se desencadenará la caída zílica en la parte baja de ese movimiento descendente podría tocar 147 antes de rebotar pero yo creo que va a haber un rebote fuerte en zílica y zrx 0,56 por ciento abajo que también creo que puede rebotar hacia la línea de tendencia bajista no sé si para romperla o simplemente un rebote simple pero un rebote puede haber hacia esa zona de 1300 y vamos a terminar con bitcoin como siempre hacemos lo tenemos en 19.320 ya digo un poco flojo porque las bolsas están mucho mejor pero bueno seguimos estando ahí en el al borde de la resistencia y el hecho de mantenerse por debajo de la resistencia tanto tiempo puede ser el efecto contrario al que ocurrió en sol recordáis que sol estaba todo el rato en 16.720 y no caía y no caía y no caía y aguantaba cuando todo lo demás caía aquí está pasando al contrario todo lo demás sube está subiendo la bolsa de alemania está subiendo el dow jones está a punto de romper también la resistencia del sp500 y bitcoin no sube no sube no sube y que va a pasar pues que toda esa energía que se está acumulando por no romper la resistencia cuando los demás están rompiéndola pues como ocurría en sol que cuando todos estaban perdiendo el soporte solo aguantaba 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 pues en el momento que se perdió ese soporte se desplomó pues aquí es al contrario en el momento que se supere la resistencia pegará subidón porque está sin romper sin romper sin romper cuando todos los demás están rompiendo ya entonces esa energía se va acumulando y luego cuando se produce ese escape pues se produce con mucha más fuerza así que espero que sea eso lo que está pasando no nos estén tomando el pelo de alguna otra manera y nada espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana